María Jesús Bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias a FUNSEAM por la invitación a participar en este tercer simposio. Y voy a hacer una presentación sobre la experiencia en proyectos en Perú, donde voy a hacer una breve introducción a la compañía de Nagas, para pasar ya a dar detalles sobre los proyectos en los que estamos participando en Perú. Nagas es una compañía que cuenta con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de infraestructuras gasistas. Estamos posicionados en el midstream, dentro de lo que es la cadena de valor del gas natural, y nos centramos únicamente en el desarrollo de proyectos de infraestructuras, donde somos inversores a largo plazo, desarrollando, diseñando, operando y manteniendo infraestructuras de transporte de gas natural de alta presión, así como plantas de regasificación y almacenamiento subterráneo. En el año 2011 comenzamos nuestro proceso de internacionalización, donde hicimos una primera adquisición, una participación en la planta de regasificación de Altamira en México. Desde entonces, hoy en día, estamos posicionados en México, con la participación en esta planta de regasificación, así como gasoducto de Morelos, y la estación de compresión Soto-La Marina. También estamos posicionados en Chile, con la participación en la planta de regasificación de Génel Quintero, y en Europa, además de nuestras infraestructuras, por supuesto en España, participamos en el gasoducto TAP, que formará parte del nuevo corredor de Europa desde la región del Caspio. Ya centrándonos en Perú, en Agas ha conseguido posicionarse en las dos infraestructuras de transporte que actualmente existen en el país, bueno, una de ellas es la que vamos a desarrollar. Centrándonos en Perú, en el año 2012 comenzamos a hacer el análisis del mercado peruano, ya que vimos que era un mercado con estabilidad jurídica, en crecimiento, y además con un potencial desarrollo en cuanto al sistema gasista y las reservas. En marzo del 2014 realizamos nuestra primera adquisición, un 20% en la compañía transportadora de gas de Perú, TGP, además de un 30% en la compañía operadora, que es COGA. En paralelo, en este tiempo estuvimos trabajando en el cierre del acuerdo de consorcio con nuestro socio de Brecht para participar en el concurso de licitación pública gasoducto surperuano, que estaba fomentando el gobierno a través de la agencia Proinversión. Desde entonces, Perú para nosotros es un mercado prioritario en el que estamos trabajando con mucha ilusión. Centrándonos ya en uno de los proyectos, que sería el gasoducto surperuano, en junio del año 2014, el consorcio en el que participamos junto con nuestro socio de Brecht resultó adjudicatario de este concurso, que se trata de una concesión a 34 años para el diseño, desarrollo, operación y mantenimiento de un gasoducto que va desde los campos de producción en Camisea hasta la costa, en el sur. Enagás es el operador calificado de este consorcio, lo que significa que tenemos que tener durante 10 años, como periodo mínimo, una participación mínima de un 25%. Además, Enagás tiene que nombrar al COO y ser el responsable de las operaciones técnicas y tener el control de las operaciones técnicas del sistema. Este gasoducto consta de unos 1.000 kilómetros que parten de los campos de upstream que están en la zona selva, en Camisea. Tiene que subir hasta los 4.890 metros, atravesando los Andes, para bajar hasta el nivel del mar a las áreas de demanda que estarían en el sur mollendo e hilo. Quiero destacar que este proyecto, más del 50% de la traza, discurre por encima de los 3.000 metros, lo que supone grandes retos, tanto tecnológicos como medioambientales, y ahora veremos también sociales, debido a las comunidades que se encuentran en todas las áreas de la traza. Este proyecto abre la puerta a oportunidades que aportarán beneficios al país en términos de generación de empleo, debido a que la concesionaria GSP ha fomentado la creación de un grupo de relaciones comunitarias, cuyo objetivo es dar a conocer el alcance del proyecto, así como los avances del mismo, y también conocer las expectativas de estas comunidades. La concesionaria GSP tiene el compromiso de fomentar la contratación de mano de obra entre estas comunidades. Además, este proyecto va a fomentar la industrialización en el sur, aportando y fomentando el desarrollo, la competitividad, debido a que se va a dar acceso a una energía más eficiente y limpia. El gasoducto del sur peruano entrará en su total operación comercial en el año 2018, consiguiendo el progreso de las familias, así como la industrialización en el sur, siempre bajo una visión de respeto al medioambiente y compromiso social. Enagás va a aportar su conocimiento y experiencia, así como el compromiso con la sostenibilidad, siguiendo la trayectoria con la que la compañía está trabajando en todos los proyectos en los que participa. A continuación, quiero entrar en el proyecto que sería la transportadora de gas de Perú, en el que también estamos participando. Este proyecto consta de un gasoducto y un poliducto que parte de los campos de upstream, que se encuentran en la zona de Camisea, de igual manera cruza los Andes para llegar en esta ocasión a Lima, que es la zona centro de consumo, y el poliducto iría hasta Pisco. Este proyecto fue adjudicado en el año 2000 y fue adjudicado a un consorcio de primer nivel que desarrolló el proyecto en 44 meses, poniéndolo en operación en el año 2004. Este proyecto superó grandes retos tecnológicos, medioambientales y sociales, pero fue superado con éxito y este proyecto en Perú hoy en día se ve como un proyecto de éxito. Quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo superaron todos estos retos. Se desarrollaron programas de monitoreo de la biodiversidad que hoy en día siguen en vigor, donde se descubrieron 60 nuevas especies que no estaban catalogadas. Existen 132 puntos de monitoreo a lo largo de toda la traza, donde se miden los niveles de contaminación del aire, calidad de agua, así como niveles de revegetación. TGP también ha participado y sigue trabajando en desarrollar proyectos que fomenten el desarrollo local, lo cual hasta el momento ha beneficiado a 28.000 personas. En cuanto a educación, TGP también ha promovido programas para la educación, fomentando la capacitación de más de 100 docentes que impartan formación a las personas que se encuentran, con a los niños que se encuentran en las zonas de mayor dificultad de acceso, fomentando una formación en el idioma local, así como en español, y se han conseguido beneficiar más de 1.400 niños dando acceso a la misma formación que se está llevando a cabo en Lima. Quiero poner a continuación un ejemplo, un vídeo, para que vean en imágenes cómo fue el proyecto, cómo se desarrolló y todos los retos que han tenido que ser superados. En lo profundo de la zona peruana, la naturaleza forjó una fuente de energía para el Perú, el gas natural. Nuestro desafío, transportar el gas que cambiaría la matriz energética del Perú, desde la selva, atravesando los Andes, hasta llegar a la costa. Aceptamos el reto y lo logramos con tecnología de punta y los más altos estándares ambientales y sociales de la industria. Pero sobre todo, convocando un grupo humano que con su compromiso, hizo realidad ese proyecto. En medio de la selva, nuestros especialistas trabajan sin parar, manteniendo, controlando y monitoreando el transporte. Nos trasladamos los primeros 220 kilómetros por aire, sin abrir caminos, cuidando el ecosistema. Monitoreamos además nuestro entorno. Cofinanciamos el programa de monitoreo de la biodiversidad. Hoy, seguimos creciendo. Estamos construyendo una planta compresora en el Braem, demostrando una vez más nuestro compromiso, a pesar de los difíciles desafíos que se presentan. En la puerta de ingreso a la sierra, Ayacucho, construimos la planta compresora más alta de Sudamérica, y única y sonorizada. Obra que nos permite transportar hoy, 1.270 millones de pies cúbicos de gas natural. Recorremos más de 730 kilómetros, superando todos los retos que la compleja geografía del Perú impone. Pero no solo transportamos energía, también compartimos sueños con nuestros vecinos, con el fin de colaborar con su desarrollo. Al llegar a la costa, entregamos el gas que ha cambiado la matriz energética del Perú. Esto es posible, gracias a nuestra gente, quienes cuidan todo el sistema de transporte. Nuestra tarea, en estos 10 años, hemos transportado 230 millones de barriles de líquidos de gas natural, y 2 DCF de gas natural. Nuestro compromiso, hacerlo con el máximo cuidado del ambiente, con desarrollo social, y los más altos estándares mundiales. Gracias a nuestra gente, a nuestros accionistas, y al Perú, por confiar en nosotros. transportadora de gas de en Perú. CFI, CPPIB, Enagás, Graña y Montero, GDF Suez, SK, Zona Track. Como les he comentado, esta experiencia, este proyecto, es visto en Perú como un caso de éxito. Actualmente, estamos trabajando en el proyecto de asunto del sur peruano, y queremos que la historia del buen hacer, compromiso social, y respeto al medio ambiente, se repita. Muchas gracias. Gracias.